¡Viva! Querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, moncadistas presentes, amigas y amigos del Movimiento de Solidaridad con Cuba que nos acompaña, querido combativo y revolucionario Pueblos y Enfuegueros, ¡Viva! Compatriotas, ya estamos en 26, volvemos a Cienfuegos y volvemos a un acto presencial después de dos años sin celebraciones de este tipo. Esta posibilidad es fruto de una proeza, el control de la pandemia bajo las condiciones de una guerra económica de seis décadas con esfuerzos y recursos propios. Y es también una oportunidad, le permite a la dirección del partido y el gobierno reconocer y destacar los resultados de un territorio. La tradicional belleza de la Perla del Sur, que se ha multiplicado en las obras en salud al 26, nos muestra cuánto pueden impactar en nuestros territorios y en nuestras eternas celebraciones las que son asociadas a un día histórico. Eso le añade otro valor fundamental. El año próximo se cumplirán 70 de aquellos asaltos que cambiaron la historia de Cuba. Los protagonistas vivos salen de los libros para explicarles a los estudiantes las razones que los llevaron a sacrificar sus jóvenes vidas en el altar de la patria, sin más certeza que la fe en sus ideales. Ahora están aquí y nos honra enormemente conocer el testimonio de sus vidas revolucionarias, en las que compartieron combates y desvelos con Fidel, Raúl, Ramiro, Almeida, Abel, Aide y Melba, no sólo durante aquella acción, sino en las siete décadas posteriores. Sus valiosas memorias son parte de nuestro modo de entender y amar a la revolución, con la profunda convicción de que somos parte de ella. Pero esa experiencia nos plantea también un desafío en la formación de las nuevas generaciones, las que por razones biológicas no tendrán ya la posibilidad de conocer de cerca a los héroes de un capítulo fundamental de la historia nacional. Tan fundamental que no es posible explicar el socialismo cubano sin las razones que llevaron a Fidel y a la generación del centenario a asaltar cuarteles con sencillos fusiles y un arsenal de ideas. La lógica imperial de la que hemos hablado en estos días apuesta a la amnesia y la parálisis social. Pretenden que bajo la presión de las necesidades materiales generadas por su infame bloqueo de 63 años claudique el espíritu de resistencia del pueblo y hasta la última generación olvide por qué se hizo una revolución socialista de los humildes con los humildes y para los humildes a 90 millas del sueño americano. También apuesta a la enajenación, a que la historia sea sólo un pasado de sacrificios de los que deben escapar las nuevas generaciones si quieren tener un lugar en la feria de las vanidades. En la ilusión forjada por la industria del entretenimiento universal según la cual una clase media bonita y satisfecha disfruta de las bondades de la modernidad, territorio exclusivo para triunfadores que serán servidos por los excluidos del sistema. En ese mundo de olvidos, la historia me absorberá, dejaría de interesar a los jóvenes porque es de otro tiempo y se hizo para curar otros males. En el supuesto negado de que eso ocurriera, como dicen los hermanos venezolanos, difícilmente los cubanos del futuro llegarían a saber que cuando las empresas norteamericanas eran prácticamente dueñas de Cuba, sus grandes aliados eran el ejército, la policía, el desalojo, el plan de machete, la tortura y la muerte. Ignorarían que las grandes mayorías no tenían propiedad sobre la tierra que trabajaban ni sobre las casas donde vivían, que en general los pobres y los negros y mestizos sólo podían entrar por la puerta trasera de los negocios y las mansiones, que las mujeres estaban en total desventaja social frente a los hombres, que la imagen más recurrente en los paisajes urbanos era la de los niños en la calle, limpiabotas, vendedores de diarios, mensajeros de cualquier negocio, desamparados, enfermos y hambrientos. Y lo más común en los paisajes rurales era una infancia con los vientres inflamados de parásitos. No bastarían todos los actos que nos faltan por celebrar y les garantizo que celebraremos para exponer las razones por las que aquellos jóvenes que hoy son los venerables abuelos o bisabuelos de los nuevos renunciaron a sus sueños personales y vendieron lo poco que tenían para irse a un combate incierto. Los medios que nos adversan seguramente dirán mañana que el presidente cubano cargó contra el capitalismo con retórica del pasado. La verdad es justamente lo contrario. Nos interesa impedir que el pasado vuelva. El futuro no puede ser el pasado. Porque la Cuba del día después, esa que sueñan mandarnos con las cañoneras yanquis y sobrecubierta a los infames congresistas que allá votan a favor de todas las leyes contra su propio país de origen, esa Cuba sería el retorno al día después del asalto al Moncada. Un baño de sangre, una revancha del odio y la restauración de todo aquello que los asaltantes pretendían cambiar y que sólo la revolución transformó para siempre. Aunque en medio de un lamentable y largo apagón mezclado con el sofocante verano de estos días, algunos pueden sentir que nada es peor que la racha de eventos negativos que venimos sufriendo y buscan alivio maldiciendo en el fondo de sus almas. Todos comprenden que ineficiencias aparte el bloqueo está en la raíz, en el tronco, en las ramas y en los frutos de nuestras dificultades económicas. Y si bien no los reconocerá públicamente, hasta un anexionista conoce que los problemas cubanos no van a resolverlos quienes los han creado y los mantienen con absoluto desprecio por la condena mundial a ese escandaloso abuso que dura ya más de medio siglo. Cuba no está sola, no lo ha estado nunca. Cuba representa no solo la alternativa al orden injusto y excluyente que impera en el mundo, somos también la posibilidad que tiene ese mundo de probar que hay espacio para todas las ideas y sistemas políticos, para que la democracia tan proclamada como violada sea reconocida en toda su diversidad. El socialismo no puede seguir siendo difamado en nombre de la libertad mientras se le cierran todas las puertas para el comercio, las finanzas, los negocios a los países que lo intentamos. El bloqueo económico, financiero y comercial, la rabiosa persecución en que se ha convertido esa política de un imperio poderoso contra una pequeña nación es ahora mismo la mejor prueba de que sí funcione el socialismo porque aún bajo el fuego que significa estar bloqueados hemos levantado una obra de justicia social que nos coloca al nivel de los países más avanzados en indicadores clave del desarrollo humano como la mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, el acceso a la salud, la educación, la cultura o el deporte y los niveles de seguridad y protección ciudadanas. En medio de las profundas y sostenidas escaseces de tantos años bajo las asfixiantes presiones de una economía de guerra porque eso es una economía bajo bloqueo no hemos renunciado jamás a la aspiración socialista de beneficiar a todos ofreciéndoles múltiples posibilidades de realización humana. Creemos sobre todo en la felicidad como resultado de la realización personal y colectiva a partir de las posibilidades reales de cada individuo de acceder al conocimiento y participar activamente en la sociedad en la que vive. Algo hemos logrado en ese empeño. Se advierten las señales que distinguen al emigrante cubano de las decenas de miles de sus iguales del resto del mundo. La mayoría de los nuestros tienen estudios por los cuales de sus familiares no tuvieron que pagar. Incluso estudios especializados de altísimo nivel que en otros países endeudan al graduado para toda la vida. En general los distingue el conocimiento y la calidad de su formación profesional tanto como el diferente trato que reciben por razones políticas. aunque prácticamente nadie hable ya de la ley de ajuste cubano ese tratamiento diferenciado a nuestros nacionales para que alimenten el discurso antisocialista declarando una persecución inexistente es parte del objetivo central de la guerra contra la revolución cubana aplastar la alternativa demonizar el socialismo evitar que otros pueblos se inspiren en esta experiencia. No hay otra explicación para el sostenimiento del bloqueo contra Cuba tan incompatible con los discursos de libertad democracia y derechos humanos que tanto le gusta dictar a los políticos norteamericanos. Toda la retórica contra el socialismo cubano choque y se niega a sí misma frente a esa innegable verdad. Nuestra conclusión es que el bloqueo se mantiene porque sin él este país sería un modelo de sociedad humana demasiado subversivo para el orden mundial y quienes opinen lo contrario desde la acera de enfrente desde los que imponen y sostienen el bloqueo contra toda lógica civilizada y humanista que lo levanten total e incondicionalmente ya quítenos el pretexto si nos quitan ese pretexto entonces el mundo los va a respetar a ustedes y juzgará a Cuba compatriotas en el tiempo transcurrido desde la última celebración del 26 de julio aprobamos una nueva constitución y normas jurídicas que colocan al país a la vanguardia en la garantía de los derechos para todos como acaba de verificarse en las más recientes sesiones de la asamblea nacional al aprobar el monumental código de las familias los convoco a respaldarlo en el referéndum de septiembre los debates sobre esos sensibles temas han despertado conciencias y han profundizado el conocimiento sobre la diversa y plural sociedad cubana que no ha dejado de sacudirse lastres prejuicios y frenos desde que triunfó la revolución en ese mismo periodo la sociedad norteamericana retrocedió casi un siglo en cuanto a derechos de la mujer al negar la existencia del derecho constitucional al aborto además concitó la solidaridad mundial frente a la epidemia de tiroteos y masacres en las escuelas y lugares públicos pocas veces fue tan claro el contraste que dibujó Martí al describir a las dos mitades del continente las dos Américas que crecían en sentido inverso y cito la que ha de salvarse con sus indios y va de menos a más y la que ahoga en sangre a sus indios y va de más a menos cuando evaluamos las duras circunstancias por las que hemos transitado en el último año desde los complejos días de julio de 2021 es justo destacar la solidaridad internacional entre las fuerzas con que ha contado nuestro país como apoyo a su impresionante resistencia en julio del año pasado a fuerza de grandes presiones Estados Unidos logró el pronunciamiento de un puñado de países aparentemente preocupados por lo que acontecía en Cuba mientras ignoraban o cerraban los ojos ante las duras condiciones a las que se sometía a millones de personas bajo el impacto de la COVID-19 todavía emociona recordar las formidables expresiones de respaldo de gobiernos parlamentarios organizaciones políticas grupos de amistad artistas intelectuales líderes y agrupaciones religiosas movimientos sindicales y sociales además de individuos de todas partes del mundo que simpatizan con las causas justas y se oponen al abuso entre ellos destacan las numerosas expresiones de solidaridad y empatía de las personas de origen cubano residentes en muchos países incluyendo los Estados Unidos frente a las evidentes carencias materiales padecidas en los momentos más críticos de la pandemia Cuba recibió respaldo solidario de varios gobiernos de países amigos así como de grupos e individuos esa ayuda no se ha limitado a recursos materiales importantes de apoyo al esfuerzo del sistema de salud pública para enfrentar la pandemia sino que ha incluido alimentos y otros insumos sensibles para el consumo de la población por citar sólo los más significativos nos llegaron valiosos cargamentos para beneficio directo de nuestro pueblo desde Venezuela Bolivia México Vietnam Nicaragua China Rusia Italia Japón San Vicente y las Granadinas y República Dominicana entre otros unas 170 empresas y empresarios de 29 países y 171 asociaciones de amistad solidaridad y de cubanos residentes en el extranjero de 43 países nos prestaron ayuda incluso desde Estados Unidos hemos contado durante el último año en particular con reiteradas manifestaciones de amistad y compromiso por parte de organizaciones como Pastores por la Paz la Brigada Venceremos Code Pink Fuentes de Amor Answer Coalition People Forum White Coop Alianza Martiana por solo mencionar algunas también el apoyo de la Brigada puertorriqueña Juan Rius Rivera y los jóvenes del partido por el socialismo y liberación de los Estados Unidos ellos aquí presentes estas se unen a muchas otras expresiones de organizaciones en Latinoamérica y el Caribe Europa África Asia y el Medio Oriente con una larga trayectoria y tradición de respaldo a la revolución cubana y de oposición a la agresión estadounidense recibimos simultáneamente vigurosas expresiones políticas de apoyo y solidaridad en primer lugar destaco las hermosas palabras sobre Cuba pronunciadas por el presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador al conmemorar el 238 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar ese sentido mensaje del entrañable pueblo de México al pueblo cubano el reconocimiento a nuestra digna resistencia frente al criminal bloqueo de los Estados Unidos ha sido reiterado más de una vez en las mañaneras de Anlock con la estremecedora fuerza de la coherencia y la verdad la publicación en una página entera del influyente periódico New York Times de un reclamo poderoso a que se permita a Cuba vivir y la posterior proyección de ese reclamo en una fachada de la céntrica plaza Union Square de la ciudad de Nueva York constituyeron poderosas expresiones de solidaridad en los momentos en que transitábamos por las etapas más difíciles de la pandemia los efectos de recrudecimiento de la hostilidad imperialista y de la feroz campaña de calumnias y descrédito contra Cuba esas son apenas las expresiones más visibles de una solidaridad activa e invariable que no ha podido opacarse ni destruirse con las campañas de boicot y mentiras contra la revolución un ejercicio histórico del afecto entre las naciones que no figura en las leyes pero se ha inscrito con tinta indeleble en el ADN del cubano la solidaridad y el internacionalismo guían la política exterior de Cuba desde el triunfo revolucionario de 1959 a lo largo de los años hemos sabido compartir y abrazar las causas justas de otros pueblos casi siempre sobre la base del sacrificio compartido desde muy temprano hemos considerado que tenemos una deuda de gratitud con la solidaridad internacional por eso se equivocará siempre el que considere posible aislar a Cuba disfrutamos de relaciones amplias y activas con prácticamente toda la comunidad internacional cada año los estados miembros de las naciones unidas votan de manera casi unánime en rechazo del bloqueo económico de los Estados Unidos y nuestro país cuenta con reconocimiento prestigio y autoridad por su aporte a la cooperación internacional y su activa y constructiva participación en los foros internacionales compatriotas en las recién concluidas sesiones de la asamblea nacional se anunciaron medidas que buscan movilizar en el menor tiempo posible abastecimientos y recursos financieros de los que hoy carecemos en las próximas semanas se informarán los detalles de su implementación si queremos tener resultados positivos en menos tiempo es imprescindible actuar con responsabilidad con seriedad y con disciplina muchos amigos y admiradores de nuestro proceso nos preguntan continuamente que es la revolución hoy no en el concepto que ya Fidel nos dio sino en el modo en que se verifica en la práctica les corresponderá esa respuesta a los científicos sociales a los estudiosos de los procesos revolucionarios quienes sabrán distinguir mejor que nosotros lo que hacemos sin embargo tengo muy claro algunos términos democracia y participación popular humanismo voluntad de transformación creatividad innovación compromiso ideales y pasión revolucionaria podemos agregar otras experiencias que nos aporta desarrollar la dirección del país en contacto directo con el pueblo bajo la presión las necesidades que han crecido y se han profundizado en toda Cuba con el azote del bloqueo reforzado la pandemia y el impacto de todas las crisis que sufre el planeta despiertan en algunos egoísmos ambiciones y actitudes tan nocivas como la corrupción que minan hasta los mayores esfuerzos del Estado por amortiguar las desigualdades y atender las vulnerabilidades los años del dañino igualitarismo pasaron pero la justicia social sigue siendo nuestra guía en ella se sostiene el equilibrio de una sociedad como la nuestra no podemos dejarla en el discurso es un hecho que allí donde los gobiernos locales descuidan el control imprescindible y subestiman la capacidad de los líderes naturales y las organizaciones barriales la delincuencia debilita la obra social lo sabemos lo denuncia el pueblo la corrupción es un cáncer que todo lo corroe que irrita que desmoviliza y que va contra el ideal socialista no dejaremos que nos invada la combatimos y seguiremos haciéndolo sin tregua compañeras y compañeros considerando las dramáticas condiciones en que se mueve todo el planeta hoy asediado por las múltiples crisis que generan el cambio climático guerras pandemia corrupción crimen organizado y otros males tenemos algunas ventajas para enfrentarlo la experiencia acumulada en el grado de resistencia creativa como me gusta llamarle objetivos y prioridades claros y la unidad la cara y preciosa unidad conquistada a lo largo de años de lucha después de muchos reveses y como premio tras sucesivas victorias del ideario martiano y fidelista de la revolución al comenzar al comenzar nuestro acto esta mañana escuchamos palabras de Fidel en una de las primeras celebraciones del 26 de julio en los años 60 del siglo pasado me gustaría reiterarlas ahora como expresión de los enlaces de la historia que implican el enigma de una revolución victoriosa y cito si nosotros nos hubiéramos dado por vencidos después del Moncada o si nosotros nos hubiéramos dado por vencidos después del Granma o cuando nos quedamos con muy pocos hombres que nos volvimos a reunir siete hombres con fusiles si hubiéramos aceptado la idea de la derrota habríamos estado derrotados no fuimos derrotados sencillamente porque jamás adoptamos la idea de la derrota y esa debe ser siempre nuestra actitud y esa debe ser la gran enseñanza de nuestra historia el asalto al Moncada puede decirse que constituía el primer asalto a una de las tantas fortalezas que habrían de ser tomadas después quedaban muchos Moncadas por tomar quedaban entre otras cosas el Moncada del analfabetismo y nuestro pueblo tampoco vaciló en atacar aquella fortaleza la atacó y la tomó el Moncada de la ignorancia el Moncada de la inexperiencia el Moncada del subdesarrollo el Moncada de la falta de técnicos de la falta de recursos en todos los órdenes y nuestro pueblo no ha vacilado en emprender también el asalto de esa fortaleza fin de la cita que viene muy bien a los momentos actuales a nuestra generación le corresponde asaltar las fortalezas de la ineficiencia económica la burocracia la insensibilidad el odio sobre sus restos construiremos la prosperidad posible sin dejar de exigir abajo del bloqueo vamos a ser un país mejor nosotros mismos la historia nos da fuerzas nos impida nos impulsa y nos alienta si ellos pudieron nosotros podremos gloria eterna a los mártires y héroes del 26 de julio hasta la victoria siempre socialismo o muerte patria o muerte venceremos cuba celebra el día de la rebeldía nacional se cumplen 69 años de los asaltos a las fortalezas militares moncada y carlos manuel de céspedes hechos ocurridos en el oriente de la isla termina de hablar el presidente llamando a renovar compromiso a subir conciencia a asumir el valor histórico el punto histórico en el cual se encuentra el desarrollo de cuba conmemoración central que ustedes han visto desde el amanecer de este martes hora local en la plaza de actos en cien fuegos allí hay miles de personas con